buenas tardes cómo están aquí mamachochi otra vez con otra receta sabrosa dirán porque me estoy agarrando a un ladito acabo de quebrar mis lentes así que vamos a hacerlo de todas formas con una mano bueno esta receta es como dicen viendo lo que tengo en mi refrigerador pues encontré tenía poquito y tengo pues harina cebolla un poquito de cilantro ajos y un poquito de de alcaparras aceitunas también por ahí voy a sacar las alcaparras y estas aceitunas vamos a picar bien este es un poquito le digo yo encebollado vamos a trabajar con lo que tenemos ojalá que les guste esta receta es muy sencilla pero les va a salir deliciosa algo diferente cada día también les quería decir que ya tengo ahí la receta de las enchiladas del curtido este curtido no muchas lo conocen veces en otros países pero es una ensalada de verduras verdad pero es sencilla pero nosotros aquí acostumbramos a hacer de ese mismo de ese mismo platillo las enchiladas así que ahí se las dejo ojalá que lo hagan yo sé que en estos días vamos a tener que hacer un ese curtido para nuestro fiambre del primero así que ojalá que les sirva la receta siempre espero sus comentarios y como siempre denle un like a mi página por favor ahí vamos vamos a hacer más adelante unos vídeos en vivo para poder tener un poquito más de contacto con todos los seguidores de la página les mando un fuerte abrazo y ahí les voy a dejar la receta y los pasos para hacer este poquito sencillo pero delicioso hecho con mucho amor de parte de cocina mamá choche lindo día y un abrazo para todos así es como ya quedó nuestro pollito cocido eso es para hacerlo un platito rápido vamos a ponerle la el ajo y la cebolla es suficiente cebolla la cebolla siempre da un sabor exquisito después le vamos a echar un poquito de cilantro es el verdeo siempre me me gusta porque no solo le da sabor sino le da vida color ahí le vamos a echarle a las las alcaparras y las aceitunas un poquito más aceitunas que alcaparras para que le dé un delicioso sabor y esperan un ratito hasta que se agarre yo le eche un poquito de mantequilla pueden echarle aceite o mantequilla lo que quieran para para que ayude a el sabor de la del pollito ahora vamos a echarle el poco de harina esto es para que hagan un espesor es un especito que va a agarrar y le tienen que echar si ustedes tienen caldito de de otro día o caldito así pueden echarle si no le pueden hacer el caldo de de algún concomé algo así o bien agüita y después ya ustedes lo sazonan a su gusto ahí está ya como pueden ver ya la harina se se expartió bien vamos a echarle yo aquí tengo un poquito de un caldito que siempre guardo los calditos porque siempre sirven entonces ahí van a ver ustedes poquito a poco como esto se va espesando un poquito es poco pero le da un sabor muy sabroso ahí ustedes pueden echarle los saborizantes que quieran yo en este momento yo no le eche sólo el ajo la cebolla y el y el pulando así va a agarrar un sabor delicioso si ustedes ven que está un poquito lo espeso pueden echarle un poquito de más caldito o agua siempre dando el sabor verdad y así es como va a quedar nuestro pollo estilo cocina mamachochis sencillo con lo que tengan en el refrigerador no hay necesidad de gastar tanto para que nos salga una deliciosa comida para nuestros seres queridos así que ahí les voy a dejar la receta paso a paso es algo sencillo y espero que lo hagan ahí me cuentan cómo les sale siempre pónganme sus comentarios y como siempre les pido póngale un like a mi página y compártanlo por favor para que otras personas puedan hacer las recetas lindo día y nos vemos pues así es como queda nuestro pollito encebollado ya ven el especito se puso un recadito sabroso no salió tan seco y ahí es como quedó rico ojalá que les salga a ustedes también delicioso siempre me comentan como quedó nuestro pollito encebollado estilo cocina mamachochis háganlo les va a salir riquísimo y espero sus comentarios como siempre lindo día y buen provecho